Mira, 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 y escuchen esto, sigue la brasa norteña, más encendida que nunca pelados Y es la danza del coyote, eso Mira, 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 mira el coyotito, por ahí viene, por ahí viene Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar, con un brinquito para allá, con otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, con el coyote que va a cazar, agarra su pesa y a gozar Y síganla bailando, como el coyotito Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar, con un brinquito para allá, y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, con el coyote que va a cazar, agarra su pesa y a gozar Y pan en oreja pelado, y hasta parece que está pariendo una coyota Tienen todos los coyotitos corriendo ¡Qué bonita se ve la cañada, destita de coyotitos! Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar, con un brinquito para allá, y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, con el coyote que va a cazar, agarra su pesa y a gozar Y ahora vamos a bailar, la danza del coyote sin parar, con un brinquito para allá, y otro brinquito para acá Te vienes, te vienes a bailar, con el coyote que va a cazar, agarra su pesa y a gozar Y así se va, pero pelate coyotito ¡Au! 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 ¡Au!